Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, mi nombre es Susana Domínguez para quien no me conozca y vamos a ver hoy un vídeo en el que vamos a conocer los mejores looks elegidos por la mayoría de vosotras. ¿Queréis empezar? ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Esta semana lo he utilizado y lo veréis en el próximo vídeo de Semana Ofi. ¿Qué es lo que me gustó del conjunto? El conjunto era, bueno, súper bonito, me gustó bastante la americana porque no es una blazer normal, es una americana oversize de extraviarios. Llegó a rebajas y el conjunto, el traje, chaquete, pantalón, estuvo en rebajas durante bastante tiempo que de hecho lo puse aquí en el canal como recomendación porque tenía un precio buenísimo en rebajas pero ya está agotado. ¿Con qué lo combino? Lo combiné con una camisa, así que nada, la recomendación del look es una camisa blanca que yo ya ni camisas blancas te he hablado aquí en el canal pero he encontrado una en Kiai que tiene un precio muy bueno y es de algodón. Es una camisa oversize con bolsillos delanteros y además es larguita, de las que a mí me gustan, así que os la recomiendo y tiene un precio buenísimo de tan solo 15 euros. Habrá que ir a echarle un vistazo, yo ya tengo muchísimas en el armario pero si me paso por Kiai le echaré un vistazo para que lo veáis en directo. Y como traje, chaquete y pantalón, pues bueno, he encontrado uno en Kiai que no es gris como el mío sino que combina con rayitas, pero merece muchísimo la pena el precio. La chaqueta no es de manga larga, es una manga 3 cuartos y deciros que se puede comprar por separado la blazer y el pantalón. El conjunto entero vale 40 euros, fijaros qué precio más bueno es el que podemos encontrar. Pero también podéis solamente comprar una blazer, que si queréis solamente blazer de color grisáceo la podéis encontrar en Strativarius, que tiene también un precio buenísimo. Y bueno, pues de todo lo que he estado viendo para enseñaros a vosotros estas han sido las prendas que he podido encontrar en tienda para que echéis un vistazo ya que tanto os gustó el look. ¡Os dejo por ahí! Vamos ahora con el look de la segunda semana de febrero que esta semana ha estado súper reñido entre dos looks por un lado teníamos el look del jueves y por otro el del viernes. ¿Cuál fue el elegido? Por muy poca diferencia, el look del jueves fue el look favorito para la mayoría de vosotras y ¿qué es lo que predominaba en el look? Predominaba la falda de Strativarius blanca con lunares negros. Sabéis que la falda, la tenéis en tienda, es una falda de temporada ya estaba durante todo el otoño e invierno pero la han dejado, no la pusieron de rebaja, si la podéis encontrar fácilmente. ¿Cómo la combiné yo? Pues bueno, la combiné con Converse y con una Biker. Entramos en el tema de la Biker porque me preguntáis muchísimo por este tema y ya sabéis que yo, bueno, la que yo tengo, yo he tenido diferentes Biker pero la que tengo actualmente es la que os decía que era de piel de mango. Cuesta 99,99, cuesta 100 euros y tiene un par de años y está como nueva que muchas de vosotras me habéis preguntado por ella. Tenemos la posibilidad de hacernos con una Biker de polipiel en pinky que para mí ha sido toda una sorpresa porque cuando estoy buscando al principio pues no la encontré y la verdad que se parece bastante a la que yo tengo. Esta de polipiel vale 39,99 y bueno, sabemos que tiene menos uso, es decir, que nos va a durar un poquito menos pero lo que es el diseño me gusta muchísimo, la tenemos en varios colores pero nos centramos en el color negro. Me gusta, ya os digo, el largo de la chaqueta, el tema cremalleras la chaqueta en sí tiene un diseño muy chulo, no lleva travillas en la parte de abajo, no lleva cinturón que es algo que a mí particularmente no me gusta pero si os gusta ya sabéis que tenéis opciones, por ejemplo, en Zara y nada, que este ha sido el look favorito de la mayoría de vosotras. Y ya estamos en la tercera semana de febrero ya estamos acabando el mes, aquí en Málaga ha hecho bastante buen tiempo y durante esta semana pues he estado utilizando prendas que son un poquito ya más primaverales. ¿Cuál fue el look favorito de vosotras? Pues el look en el que utilizo falda de animal print de chain una camiseta básica de manga corta negra mi Biker de mango y la jadida gastel. Ese look os gustó muchísimo es verdad que esta semana también ha estado un poquito reñida pero ha sido el look favorito de la mayoría de vosotras. Me centro, porque bueno, ya hemos hablado de lo que es Biker en la semana anterior, así que me centro en la falda os he querido pues buscar algo similar porque la falda que yo tengo de chain ahora mismo está agotada en todas las tallas. Entonces, ¿qué ocurre? que o bien lo metéis dentro de vuestra lista de deseos para que en el momento que la reponga Shane os mande un mensaje a la aplicación o mande un mensaje al móvil y os digan que ha vuelto la talla o bien buscamos opciones diferentes. Ya sabéis que ya os la vi anteriormente que tenemos una falda de animal print de tool que me gustó muchísimo cuando la vi en directo en Lefty's por tan solo $15,99. Si bien preferís una que sea glisada, así tipo, a la que yo tengo he estado mirando y en tiendas que podemos encontrar a pie de calle y no las encuentro. Entonces, la que he encontrado más parecida a la mía que varía un poquito el tono porque la falda es más clarita es el Shane, que ahora mismo está de rebaja y la falda que vale 22€ la podemos encontrar por 13€. Es una oferta puntual, es decir, que tenéis que ir mirando y si realmente la queréis comprarla porque lo mismo pasado mañana ya no está. Así que nada, mi recomendación de esta semana para el look favorito de todas vosotras si aún no tenéis una falda de animal print son estas dos faldas, tanto el Lefty's como el Shane para que podáis conseguir un look parecido al mío. Y ahora, ¡pasamos al siguiente look! Bueno, 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 acabamos el mes que ya estamos en la cuarta semana con un look súper chulo que no pensé que fuese a ser el look favorito de esa semana. De hecho, yo no fui el elegido por mí y me hizo muchísima ilusión que os gustara tantísimo. Es el look en el que llevo el jersey de Shane de volantes pantalones vaqueros, un cinturón así tipo cowboy que tengo de Bershka y las botas de Lefty's que quiero saber cuántas de vosotras os la comprasteis también. Si me dejáis un comentario diciéndome yo la compré, os lo agradecería porque recuerdo que nos volvimos locas detrás de las botas y ahora vas a Lefty's y las encuentras fácilmente en todas las tallas. Así que nada, el look. Me gusta muchísimo. Deciros que bueno que vais, me vais a ver más mientras el tiempo lo permita. El jersey, pero bueno, si ya empiezo a apretar un poquito más el calor me lo veréis el año que viene. Lo he estado mirando y ahora mismo está agotado. No está disponible tampoco en ninguna talla. Y las botas, sí, las botas las podemos encontrar, ya sabéis, tanto en el color marroncito de antes que son las que yo tengo como las negras que lleva el dibujo súper chulo. Yo todavía me estoy pensando si comprarlas o no en negra porque me encantan. Las podemos encontrar en Lefty's en los dos colores. Las negras son de material, no son de antes, pero me gusta muchísimo. El diseño es exactamente igual y el precio es mismo, 35,99. Quizás eso sea un poquito lo que a mí me frena porque bueno, ya a estas alturas un zapato que no lo vas a utilizar tantísimo, pues no sé, me tira un poquito para atrás y si fuera una sandalia a lo mejor me lo pensaba. Pero que gustarme, bueno, de entre todas las que hay, incluso, no sé, mirando las mezcaras y todo, diseño, precio, merece la pena. Así que nada, ese look fue el favorito para la mayoría de todas vosotras. Y con estos cuatro looks favoritos del mes acabamos el vídeo de hoy. Como veis ha sido un vídeo totalmente diferente porque lo que he querido es mostraros por vuestra preferencia. Evidentemente no todas habéis elegido esos looks, pero sí la mayoría de vosotras. Son cuatro looks súper básicos que luego incluso podemos combinar unos con otros. Y si tuviera que recomendaros prendas para la temporada, basándome en los looks que os han gustado, elegiría lo primero, biker de polipiel, quien no la tenga, o de piel ya depende de cada una, quien no la tenga, es un básico que os va a hacer falta en los días que vienen ahora en adelante. Calzado deportivo, pues ya habéis visto que calzado deportivo las Gacel las estoy utilizando muchísimo. Y luego, bueno, pues esas serían las dos prendas que os recomiendo. Y habéis visto que, bueno, hemos elegido de entre todas las prendas que, de entre todos los looks que hemos puesto, pues sí que había looks con falda. Hay tanto dos de pantalón como dos de falda. Es decir, que aquí está todo muy, muy variado, y nos gusta tanto la falda como el pantalón, cosa que me alegro, que ya sabéis que en invierno tendemos a utilizar siempre pantalón. Y es una propuesta desde el año pasado que hicimos aquí en el canal, en el que íbamos a intentar utilizar al menos un look a la semana con falda. Ahora sí, me despido de todas vosotras a las que habéis llegado por primera vez al canal. Pues nada, suscribiros, quedaros por aquí, que todas las semanas tenemos vídeos súper divertidos. ¿Habéis visto ya el vídeo en el que os enseño mis vacaciones de semana blanca y renegada? Menuda manera de esquiar la mía. Estoy aprendiendo, pero tengo muchísimas ganas. Me queda mucho todavía que aprender. Y cuando vuelva, volveré a coger monitor que tiene mucho que enseñarme. Pero, ya sabéis, pasaros por el vídeo y le echáis un vistazo. Muy prontito vais a tener un nuevo vídeo aquí en el canal. Como siempre, os digo, darle like al vídeo, pinte, tenéis también 21 buttons y tenéis mi Instagram con mi día a día. Y que nada, suscribiros, darle like al vídeo y que nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Cuál es nuestra frase? Vive la moda siempre a tu manera. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!